¿Sabría decirme cuál es el factor de riesgo fundamental para contraer cáncer de vejiga? No, ni idea. Pues seguramente la comida grasosa. Creo que a lote influye el orinar sentado. Pues yo creo que el tabaco. Tomar mucha azúcar. El consumo de alcohol. Doctora González Enguita, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del tabaco. Estamos hablando de que si fumas y si has fumado, si has dejado de fumar, porque esto va a ser muy importante. El tabaco es una de las causas fundamentales que conocemos hoy que está relacionado con el cáncer de vejiga. Y lo más llamativo es que hace ya muchos años que se puso en marcha la ley anti-tabaco en España y no está claro que haya disminuido el número de pacientes que sufren cáncer de vejiga. Por lo tanto, algo más habrá que el tabaco. Pero lo que hoy sabemos es que el tabaco es el factor fundamental que produce cáncer de vejiga. Saludos de nuevo. Soy la doctora Carmen González Enguita, jefa de servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Y hoy estamos aquí de nuevo para hablar de un tema muy importante, para hablar de un tema quizá no conocido por todos ustedes como es el mundo de los tumores urológicos, el cáncer de vejiga, y que sin embargo va a tener una gran trascendencia porque está muy relacionado con el tabaco. Es mucho más frecuente de lo que a veces nos transmiten los datos epidemiológicos y de los medios de comunicación. Y lo que está claro es que ocupa una gran actividad en la consulta del urológico. Mucha, mucha dedicación. De hecho, nuestros análisis recientes, nuestros estudios recientes vienen a decir que el 76% de los pacientes que atendemos con un cáncer de vejiga fuman o han sido fumadores alguna vez en la vida. Por lo tanto, el tabaco no solamente afecta a la vía respiratoria y a las enfermedades pulmonares, que son las que más se conocen y las más relacionadas con este hábito, con esta sustancia tóxica, sino que también el consumo de tabaco va a afectar a la vejiga y a enfermedades oncológicas de todo el tracto urinario, de la parte interna del urotelio, o sea, de la parte interna que tapiza las paredes de todo el aparato urinario. Quiero recalcar algunos datos importantes. Hay más de 60 productos cancerígenos en los cigarrillos, en el tabaco, y que son absorbidos y eliminados por la orina, afectando, por lo tanto, en gran medida a todas aquellas células que tapizan la vía urinaria. Ha fumado todo el mundo en algún momento de su vida, posiblemente me atrevo a decir, pero se da más en países desarrollados e industrializados. Es decir, la incidencia es tres veces mayor en los países con altos recursos, comparando con aquellos que no lo tienen. Las revisiones de datos vienen a decir que es más frecuente en América del Norte, en Europa y en el oeste de Asia, y en España también. El cáncer de vejigo ocupa el noveno lugar en cuanto al número de diagnósticos de cánceres a nivel mundial, y es la treceava causa de muertes por cáncer al año. En España se categoriza como el quinto tumor más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, si bien es cierto que en los hombres es más frecuente con una proporción de 3 a 1, siendo en ellos la séptima causa de muerte. Cuando aparezca en mujeres, tendré que decir, y me adelanto, hablando de epidemiología, que se presenta de manera mucho más agresiva que en hombres. Luego, algún otro factor no conocido en relación con el género, con el sexo, también tiene que haber en esta circunstancia. Como digo, factores conocidos, el tabaco, que es donde vamos hoy a profundizar fundamentalmente. Y otro dato, el dejar de fumar, tienen que pasar años, es decir, el riesgo de los ex fumadores demuestra la importancia de dejar el hábito tabáquico, pero no es inmediato. Quizá por ello, a pesar de que la ley de antitabaco ya tiene muchos años, quizá no hemos llegado a tener datos concluyentes, quizás hay que esperar algo más, a ver una disminución en cuanto a la incidencia y a la prevalencia. Pero atención, ponemos ese énfasis en que dejar de fumar va a ser beneficioso. Quedémonos, por lo tanto, que la principal causa conocida del cáncer de vejiga es el tabaco, siendo responsable entre el 40 y el 50% de todos los casos, y que el otro 50 o 60% tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir investigando por qué se genera este tipo de cáncer. Que es más frecuente a partir de los 50 años, siendo la media de diagnóstico en torno a los 70, y como decíamos, más frecuente en hombres con una proporción de 3 a 1, siendo mucho más agresivo en mujeres cuando en ellas se presenta. Y que en la comunidad científica, en los urológos, existe una gran preocupación ante el desconocimiento de estos otros factores, porque se nos presenta, como veremos al hablar de los síntomas, sin signos de alerta, sin síntomas de alerta. Por lo tanto, no tenemos unos medios de establecer un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz, que sería aquel que nos llevaría a una enfermedad localizada, o por lo menos a su inicio, para poder abordarla y poder ofrecer un mejor pronóstico a las personas que lo sufren. De lo que hoy sabemos de otros factores, quizá la literatura científica reconoce que, siendo poco habituales y poco frecuentes, el virus del papiloma humano podría estar relacionado. No pongo mucho énfasis, porque son datos todavía muy precoces y en un tanto por ciento muy pequeños, pero lo tengo que nombrar. Haciendo un recuerdo histórico, quiero decir que este cáncer, el cáncer de vejiga, se descubrió por primera vez como una enfermedad profesional en aquellas personas que estaban en contacto con el humo, con el hollín, con los alquitranes. Se descubrió en las personas que limpiaban las chimeneas, deshollinadores, creo que se llamaban. Y además eran chicos, chicos jóvenes, pequeños, que podían meterse por las chimeneas y adolescentes, se metían casi desnudos para no rozar con la ropa por las chimeneas, aparecieron unas lesiones en el escroto. Pues bien, esas lesiones, que llegaron a ser incluso cancerígenas, se vio que estaban también en relación con otros cánceres que estas mismas personas sufrían y entre ellos estaba el de pulmón, el esófago y la vejiga. Luego podemos decir que el tabaco y otras sustancias que están en relación con pinturas, con alquitranes, que están expuestas a ciertas profesiones, están en relación con el cáncer de vejiga. Incluso se llegó a decir que fue una de las primeras enfermedades consideradas como laborales en pintores, en mineros, en maquinistas, quizá en peluqueros. Hay algún estudio que relaciona directamente los tintes y ciertas sustancias de las peluquerías con personas que estaban directamente relacionadas con ellos. Parece más elevado, por lo tanto, que en estas personas aparezca cáncer de vejiga y la probabilidad de que en ellas se desarrolle un cáncer tampoco se acaba de manera inmediata, sino que tienen que pasar muchos años, incluso se habla de 30 desde el cese laboral o en contacto con estas sustancias hasta que disminuya el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. ¿Más factores? A la gente le preocupa mucho su familia y le preocupa mucho, he tenido mi padre o mi madre, un familiar cercano que ha tenido cáncer de vejiga y uno se pregunta si hay algún factor genético que esté relacionado. Inicialmente no. No parece que sea una enfermedad, hasta los conocimientos que hoy tenemos, relacionadas con genes. Pero sí que es cierto que la presencia de un genotipo de acetilación lenta de aminas aromáticas se ha asociado con un mayor riesgo de padecer cáncer de vejiga. De tal manera que aquellos pacientes que tienen este proceso de acetilación lento podrían ser más vulnerables a padecer cáncer de vejiga que otros. Por lo tanto, no solamente dependería en estas personas de la exposición a estas sustancias cancerígenas, sino que además tendrían que tener una cierta mayor susceptibilidad individual hacia este tipo de sustancias. ¿Qué más sabemos hoy del cáncer de vejiga y de factores que pueden favorecer su producción? La ciclofosamida, que es un tipo de quimioterapia, se ha relacionado con este cáncer. La radioterapia de la pelvis se ha relacionado años después de haber vivido estas personas un tratamiento de radioterapia con cáncer de vejiga. Y me estoy refiriendo a aquellas personas que por un cáncer digestivo, ginecológico, de próstata, la radioterapia de la pelvis ha formado parte de su tratamiento, años después podrían desarrollar o se han descrito cánceres de vejiga y que se han relacionado, por lo tanto, con ese tipo de tratamiento radioterapico que tuvieron en su momento, hace años. ¿Qué más? Inflamaciones crónicas de la vejiga. Tienen que ser crónicas. Hay personas que no se han cuidado, que no tienen una buena salud o no tienen una buena higiene, que han tenido piedras de manera importante en la vejiga y no se han tratado, muchas instrumentaciones, ondas y de alguna manera han provocado una inflamación casi perenne o continuada o crónica sobre la vejiga. Esa agresión permanente sobre el urotelio y las paredes de la vejiga pueden cambiar de rumbo hacia un proceso no solamente inflamatorio, sino maligno y provocar, por lo tanto, un cáncer de vejiga. La esquistosomiasis, que es una infección parasitaria que no existe en España o es infrecuente, pero que sí es frecuente en otras zonas del mundo, como en África o en ciertas regiones de América Latina, es quizá la enfermedad más frecuente después del paludismo, puede producir cáncer de vejiga. Y como digo, no hay antecedentes familiares para dar un poquito de tranquilidad a aquellas familias donde sus familiares cercanos han podido tener un cáncer de vejiga que estimen una relación directa a desarrollar la enfermedad, salvo que aquellos familiares fuesen fumadores, porque el tabaco, como quiero insistir, es la causa fundamental que conocemos que produce entre el 40 y el 50% de los casos de cáncer de vejiga. La vejiga sabemos lo que es y es ese órgano hueco que almacena la orina venida de los riñones y que la mantiene un tiempo hasta ser eliminada al exterior. Esa estructura hueca en forma de globo que se localiza a nivel de la pelvis tiene una pared con un músculo y luego una capa celular que la tapiza en su interior. Es de estas células del interior la que tapiza toda la parte del interior de la vejiga la que se va a producir este tipo de alteraciones para desarrollar un cáncer. Pero no olvidemos de que todo el aparato urinario desde el extremo más alto de las cavidades renales hasta la uretra tienen este urotelio tienen este epitelio y que en cualquiera de estas circunstancias se puede desarrollar un cáncer de estas características. Se habla de cáncer de urotelio pero se habla de cáncer de vejiga porque es en la vejiga donde va a ser más frecuente que se desarrolle. Se habla en general de que el 90% de estos cánceres se llaman por lo tanto cáncer de células transicionales que son los más puros porque la histología es el más importante en este tipo de células pero que sepamos que también hay otros con un tanto por ciento menos frecuente. Por ejemplo el adenocarcinoma en 3 o 4% o el carcinoma de células escamosas que es mucho menos frecuente que el carcinoma de células transicionales o el urotelial del que estamos hablando principalmente en este videoblog de hoy. ¿Y cómo puede un paciente sospechar si en su vejiga se está desarrollando un cáncer de vejiga? Desgraciadamente no hay síntoma apenas ahora hablaremos del fundamental y sobre todo desgraciadamente no tenemos ningún estudio de marcador tumoral ni ningún estudio de imagen como para poder adelantarnos a lo que pueda estar pasando. Quizá en aquellas personas que contienen factores de riesgo en los fumadores ante cualquier alerta que puedan tener de síntomas medicionales con más impetu hay que decirle que acudan al urológo. Pero ¿cómo se manifiesta el paciente el paciente que está desarrollando un cáncer de vejiga en algún momento de su vida? Pues yo muchas veces le digo que se manifiesta por un susto porque de repente un día empiezan a orinar rojo. Orinar rojo significa orinar sangre y lo que viven es que se asustan muchísimo y precisamente no es lo que les lleva al médico esto les lleva a callarse por miedo y este silencio hace muchas veces que se retrase el diagnóstico quizá unos días y unos días no lleva a ningún sitio pero a veces vemos enfermedades muy avanzadas porque ya tuvo un episodio de hemorragia de maturia que es sangre en orina hace meses o hace años y no lo dijo a nadie y esto es lo que tenemos un poquito que evitar porque solamente es este el síntoma de alarma es un sangrado en orina sí que es cierto que es una orina roja roja oscura a veces con coágulos y los coágulos les lleva a que tenga dificultades para orinar y esa dificultad miccional o ese taponamiento muchas veces de la uretra que produce un poquito más de síntomas sí que es el que les va a llevar a consultar pero si no es esto si es simplemente una enmaturia monosintomática es decir como único síntoma por miedo por silencio muchas veces tarda en consultar otras veces es la familiar el familiar con el que vive esta persona en el que ha visto el inodoro que está manchado de rojo y es el que alerta de la situación pero casi nada más esto es lo único que aparece pero si va acompañado de otros síntomas miccionales por favor el momento de acudir al urólogo es en este momento cuando de una manera precoz o temprana podemos identificar la enfermedad sobre todo mucho más si va acompañado de dificultad miccional por la existencia de coágulo o otra serie de síntomas que suelen ser de tipo irritativo aumento de la frecuencia miccional es decir va muchas veces al inodoro urgencia es decir tener que correr porque ese proceso irritativo le hace ir deprisa y situación de ardor de malestar de escozor al orinar en muy pocas ocasiones aparece un cáncer de vejiga ante la presencia microscópica de matíes en orina que sin embargo es un motivo de consulta muy importante es decir el urólogo en muchos pacientes que desde la atención primaria han tenido un análisis en el que aparecen hematíes en orina muy pocas veces desde ese diagnóstico se llega a un cáncer de vejiga pero lo estudiamos y sobre todo aquellas personas que tienen factores de riesgo es decir que son fumadores pues sería un motivo también para estudiar pero como digo lo más fundamental es esa micción roja roja oscura casi negruzca y con coágulos el que lleva a la sospecha de que el paciente pueda tener un proceso neoplásico creciente en la vejiga y después de esto que necesita el paciente para ser diagnosticado pues después de una anamnesis cuidadosa es decir después de una entrevista adecuada de conocer al paciente de conocer con detalle todos los síntomas de conocer todos sus antecedentes de conocer todos sus hábitos lo habitual es que tengamos una ecografía que es lo más inocuo y lo más inmediato que el paciente realiza y ahí ya se pueden ver si hay un crecimiento endovesical si no está claro y sobre todo para confirmar la cistoscopia que es la visualización directa en el interior de la vejiga de que es lo que está creciendo es la que va a llevar al diagnóstico la cistoscopia es un procedimiento ya un poco más invasivo porque hay que entrar con una pequeña instrumental flexible a lo largo de toda la uretra y visualizar el interior de la misma en la zona donde está creciendo este proceso y ya está no existen marcadores en sangre no existe ningún otro dato ningún otro estudio que nos lleven a este diagnóstico si bien quizá la citología de orina que es el estudio de las células que está descamando ese epitelio que tapiza el interior del aparato urinario ese estudio si bien no se considera un marcador tumoral como tal podría ser orientativo sobre todo en los tumores de vejiga de alto riesgo y hoy en día empiezan a aparecer y están ya a nuestro alcance en muchos centros ciertos estudios de test en orina moleculares que también en casos muy determinados si en algún sitio del aparato urinario existe un crecimiento tumoral y que por alguna circunstancia no hayamos podido visualizar ni en una cistoscopia ni en ecografía ni en un TAC que también realizamos sobre todo para el estudio del tracto urinario superior que recordamos que la vejiga es el más importante pero que el cáncer se puede desarrollar en cualquier otra zona del urotelio y como digo va desde los primeros centímetros del tracto urinario superior del riñón hacia la uretra hasta el final una vez diagnosticado ya nos hemos hecho una idea macroscópica de lo que tiene el paciente porque lo hemos visto en una cistoscopia o en datos de ecografía la indicación es quirúrgica el paciente va a quirófano donde bajo anestesia bien general o raquídea se somete a una resección trasuretral esto consiste en resecar en cortar en pequeños trocitos ese crecimiento endovesical que surge de las paredes de la vejiga y que tiene dos intenciones la intención primera diagnóstica de biosear y de analizar qué tipo de tumor le ha crecido al paciente y segundo de ser resolutiva en ese mismo momento tenemos que quitar el proceso desde su superficie hasta su raíz en las paredes de la vejiga y aquí incido que la resección debe ser completa y en aquellos pacientes que por lo que sea fundamentalmente porque es un gran tumor que no da tiempo a ser resecado en una primera resección hay que hacer una segunda incluso muchas veces intencionadamente un second look según la anatomía patológica del resultado que ha salido porque necesitamos que no haya ningún resto sobre un resto tumoral en la vejiga puede crecer el tumor y puede volver a aparecer una enfermedad por lo tanto si en una primera intención no podemos abordar el tumor en su totalidad y esto suele pasar cuando son muchos cuando hay muchos tumores en la vejiga o cuando es un gran tumor que en el tiempo estimado que debe durar una intervención de este tipo no se puede abordar se tiene que programar en unas semanas siguientes el realizar una segunda intervención con la misma intención si hemos resecado en su totalidad y quedamos satisfechos de cómo ha quedado y cumple una serie de criterios muy característicos el paciente ya recibe a las pocas horas de la intervención y por vía endoscópica una primera dosis de quimioterapia endobesical esto se hace en el ambiente quirúrgico habitualmente y fundamentalmente en las primeras 6-12 horas de la intervención quirúrgica completa el tratamiento realizado y ya con alguna intención intentamos estamos empezando un tratamiento preventivo de que esta enfermedad haya sido totalmente resuelta y que no vuelva a aparecer no siempre lo conseguiremos porque va a depender del resultado de la anatomía patológica que veremos en unos días posteriores es decir todo no acaba aquí la resección es muy importante la actuación esta primera de intervención endoscópica va a ser muy importante debe ser radical y completa pero luego la anatomía patológica de lo que recibimos de lo que estudia el patólogo en el microscopio va a determinar por donde seguimos y vamos a seguir en función como digo de este resultado del tipo de tumor que tenía el paciente de su historia previa y de la suma de una serie de factores de riesgo que nos van a decir si el paciente necesita entrar en un camino o en otro porque diríamos que hay como dos grandes grupos de cánceres de vejiga los cánceres de vejiga que son músculo infiltrantes y los que son músculo no infiltrantes o no músculo infiltrantes dos categorías completamente diferentes con un pronóstico completamente diferente luego en este momento necesitamos los datos del patólogo nuestra visión macroscópica de como nos ha quedado la intervención quirúrgica de la resección y lo que llamamos el estudio de extensión que nos va a determinar el estadio hasta donde llega la enfermedad el estudio de extensión que entre ellos forma parte el TAC el escáner para saber si hay enfermedad más allá de la vejiga en estos dos grandes grupos de cánceres de vejiga que podemos establecer digamos que los que no invaden el músculo los no músculo infiltrantes posiblemente van a necesitar un programa de instilación endovesical con quimio o inmunoterapia durante un programa largo de semanas que puede durar un año o incluso más en periodos establecidos con momentos de descanso y aquellos cánceres de vejiga que son músculo infiltrantes van a necesitar un tratamiento más radical van a necesitar la cistectomía es decir tenemos que estirpar la vejiga posiblemente con un tratamiento de quimioterapia sistémica es decir intravenosa medio adjuvante es decir unas semanas antes de someter al paciente a la cistectomía luego la evolución y el pronóstico va a depender primero de saber ante qué tipo de tumor nos encontramos se habla de que la supervivencia a los 5 años es alta alrededor del 80 o 90% en los carcinomas de vejiga no músculo infiltrante y sin embargo que es más pobre alrededor del 50 o 60% a los 5 años si el cáncer de vejiga es músculo infiltrante en algún momento creo que les interese a ustedes que profundicemos en lo que son las instilaciones endovesicales adjuvantes a la resección uretral del cáncer de vejiga no músculo infiltrante fundamentalmente y seguramente todavía con más interés interesará decir lo que es una cistectomía una cistoprostatomía radical en aquellos casos en los que nos encontremos con un cáncer de vejiga músculo infiltrante porque lo primero que a uno se le ocurre es voy a perder el órgano por el que me permite orinar luego que va a pasar por donde voy a orinar y como se vive sin vejiga pues posiblemente les reemplazo para que profundicemos un poquito más en algún momento con estos dos capítulos y yo pueda profundizar un poco más en darles el conocimiento de estas dos situaciones así como de tratamientos que están surgiendo ahora mismo tanto a nivel sistémico como a nivel local la inmunoterapia y terapias dirigidas que todavía hoy son muy poco conocidas se están investigando para ser utilizadas en ciertos cánceres de vejiga avanzado la radioterapia forma parte de ciertos modelos y protocolos de actuación sobre el cáncer de vejiga también muy específicos que también podríamos contemplarlos pero en general puedo decir que ayudaría a aliviar síntomas y a controlar la progresión de situaciones muy específicas por lo tanto el tabaco si queremos llegar pronto no fumemos si sabemos poco de los factores de riesgo que están directamente relacionados con esta enfermedad el que sabemos por favor intentemos no fumar evitar fumar y dejar de fumar en aquellos casos en los que todavía a pesar de todas las campañas nacionales y mundiales para evitar el tabaco seguimos haciéndolo los urólogos siempre decimos que hay que beber mucha agua y efectivamente el agua es buena para toda la anatomía de nuestro organismo pero en este caso cuando hay situaciones que son desconocidas si hay sustancias tóxicas por ejemplo en la orina que se eliminan de alguna circunstancia si bebemos mucho y orinamos mucho orinamos con muy poca concentración de este tipo de sustancias y además orinamos con frecuencia pues posiblemente estemos ayudando a que no estén el tiempo suficiente para dañar el urotelio y para dañar la vejiga luego bebamos un litro y medio de agua al día tengamos una emicción frecuente y adecuada para ayudar a eliminar alguna sustancia que pudiese hoy no conocida existir en la orina y que pudiese dañar de una manera física química o molecular las células de la pared vesical un consejo fundamental que acudamos al urólogo ante cualquier situación que se detecte como sospechosa o inquietante efectivamente he dicho que no hay exámenes tempranos para la detección del cáncer de vejiga que adelante esta situación o que prevea pero el orinar oscuro el orinar sangre creo que es muy evidente que no debemos ocultarlo y que ante cualquier síntoma miccional el urólogo es quien debe de orientarlo de la manera más adecuada y para aquellas personas que ya son pacientes de cáncer de próstata les tengo que decir que es una enfermedad en la que uno la vive durante un tiempo de manera intensa pero que la vive durante toda la vida porque es una enfermedad que exige unos controles una evolución muy vigilada por lo tanto toda la vida por lo tanto hay que ser muy riguroso muy disciplinado para no perderse estos controles y para seguir los consejos que desde las consultas de urología se les dan a estos pacientes en resumen cuatro mensajes de mi recomendación final en la que como verán los cuatro dependen de usted mucha suerte y adelante conmigo